La Cooperativa Muricao celebra 49 años de vida en el 2021. Por tal motivo, su presidenta nos hace una breve reseña histórica. Primero decirles que es una institución bastante antigua. Estamos cumpliendo este año 49 años de vida institucional. La Cooperativa Muricao nació en la parroquia de La Recoleta y hoy en día se proyecta a todo el departamento central y a futuro en otras ciudades del interior. Bueno, esto se inició con 13 socios y poquito de aporte de capital, por supuesto. Hoy en día, Muricao atiende a numerosos socios y socias con un sinnúmero de servicios, tanto financieros como sociales.